... Hostales únicas que confirman a la Patagonia como dueña de paisajes que hablan por sí solos... ...una invitación a sumergirse en una experiencia incomparable... ...Puerto Aysén es el punto de partida de un viaje al cual Meganoticias tuvo el privilegio de realizar... ...una infinidad de panoramas permiten conectarnos con la naturaleza... ...en medio de la ruta que une las ciudades de Coyhaique y Aysén... ...se encuentra la Cascada La Virgen solo el comienzo de nuestro recorrido. La experiencia se puede realizar a caballo... ...en el sector del río Los Palos ofrecen una cabalgata que se puede disfrutar en familia. Lo más importante es tener confianza y montar un caballo es un ejercicio... ...mucho de tener confianza en uno mismo, los caballos son animales súper sensibles... ...perciben el susto, perciben la energía... ...entonces una cabalgata principalmente es ser capaz de conectarte contigo... ...y ser capaz de controlar este bello animal que es muy noble. La riqueza de la zona es única... ...el sonido del caudal del río, de aves silvestres y del viento patagónico... ...acompañan la travesía. Bueno, el recorrido es un paseo que dura alrededor de dos horas... ...en los que puedes ir disfrutando distintos paisajes entre medio del bosque, de la pampa... ...y buscamos llegar a un mirador en el Cerro Nevado... ...en donde se puede ver toda la ciudad y todo el valle de Puerto Vizal. Hacemos una mateada arriba del cerro, se cuentan las historias durante la escursión... ...lo hemos hecho con niños, sí, con niños desde los siete años... ...ya pueden ir fácilmente en algún caballo manso con la autorización de sus padres. Las más de dos horas que dura el recorrido tiene un valor de 30 mil pesos por personas... ...y para los menores de siete años es gratis. Bueno Fabián, después de haber disfrutado de esa cabalgata... ...que se conectó con la naturaleza, de este entorno maravilloso... ...del sector Río Los Palos de acá de Puerto Aysén... ...ahora lo invito a conectarse con algo dulce, con algo propio de nuestra zona. Terminada la cabalgata, degustamos la gastronomía tradicional de la región... ...pasteles y calzones rotos están incluidos en el servicio... ...algunos cocinados en base a calafate, que brindan sabores típicos de la Patagonia. Calafate es un fruto típico de esta zona de la Patagonia... ...y hacerle honor a la leyenda, dice la leyenda que si el que come calafate vuelve a la Patagonia... ...entonces como quiero que usted vuelva para acá y vuelva a disfrutar con nosotros... ...lo invito a degustar esta rica onza. Aysén se conoce por ser la región que más produce salmones a nivel nacional... ...por eso es que acá existe una amplia diversidad para el paladar... ...salmón ahumado, almerquén y con miel... ...son solo algunas de las opciones que se acompañan con una cerveza de la zona. La particularidad de esta cerveza que es producida y elaborada... ...con aguas de la cordillera del sector del Valle Pangal... ...y aquí el 90% de los ingredientes son aguas completamente naturales. Una nueva jornada en la Patagonia Norte nos lleva a la Junta... ...pero antes hay paradas obligatorias en la carretera austral... ...el mirador del río Cisnes ofrece una vista panorámica del caudal... ...que se extiende por 160 kilómetros... ...a pocos minutos está la Piedra de Gato... ...por la misma ruta está el Salto Padre García... ...un pequeño sendero que ofrece la imagen de una hermosa cascada. Los 12 meses podéis venir a la región de Aysén... ...la particularidad que cada estación del año los colores son distintos... ...o sea, aquí imagínate en invierno con blanco, entre medio lo verde, fabuloso... ...y más rojizo en el otoño, así que no... ...que vengan para acá no va a disfrutar la región de Aysén. Antes de llegar a la Junta, una última parada en la ruta... ...para apreciar a distancia el imponente ventisquero colgante Keulat... ...ubicado en el Parque Nacional del mismo nombre. Bueno, luego de 250 kilómetros de recorridos... ...hemos llegado hasta la localidad de la Junta... ...en donde se pueden realizar diversas actividades... ...y de hecho, durante esta jornada vamos a realizar paseos en kayak... ...y también en balsi, para que ellos nos encontramos con Bruno Díaz... ...quien nos va a acompañar en esta travesía durante esta jornada. Denominado como el Pueblo del Encuentro... ...la Junta está emplazada donde se unen los ríos Roselot y Palena. Los vamos a invitar a hacer un pequeño paseo por el río Palena... ...que es un río que nace en Argentina... ...y entra a Chile con un recorrido de aproximadamente 240 kilómetros... ...desde Cordillera hasta llegar a la desembocadura... ...cercana a la localidad de Raúl Marín. Ya en el río hay algunos consejos previos antes de iniciar el recorrido... ...un atractivo para grandes y niños... ...una suave corriente permite disfrutar del paisaje. El paisaje habla por sí solo lo increíble que es el bosque de acá, el bosque patagónico... ...que sin duda es uno de los pocos bosques de este tipo que está quedando en el país... ...para las personas que, no sé, de ciudad que están un poco estresadas de venir para acá... ...es maravillarse con el paisaje. Un escape a la rutina, a las grandes urbes... ...conociendo lugares prístinos donde incluso el hombre no ha llegado... ...una opción de vacaciones que puede transformarse en una alternativa única... ...en cualquier época del año.